Hola, hola, bienvenidos sean todos una vez más al canal de Conciencia Universal. El día de hoy vamos a estar nuevamente en una entrevista o en una charla, hablando sin máscara, con Moja, que ya no es un invitado, ya es un acompañante de este espacio. A ver, Moja, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bien, ahí vamos. ¿Tú qué tal? Ahí va, ahí va. Hoy Moja tiene un cambio de look, como pueden ver. Él dijo que supuestamente, como yo lo entrevisté la primera vez, ahora él me quería hacer unas preguntas. Que me preparara, que tal, que iba a ir por todas partes. Bueno, yo quiero ver con qué se viene. Bueno, ¿cuál sería la primera pregunta, Moja? Pues, lo has pillado, sí, no he venido con nada preparado, ¿eh, bro? Todo va a ser en plan improvisado un poco. Dale. Bueno, ya que sale así, luego tengo una charla de, bueno, una entrevista de éxito laboral. ¿Qué es para ti, tío? Bueno, el éxito. Más que, o sea, más que el éxito laboral, ¿no? Porque el éxito laboral es como de un sector. Yo te diría del éxito. Para mí, que sería, creo que es bastante ambiguo, ¿no? Hay gente que el éxito es ser el mejor en su trabajo. Hay gente que el éxito es ser feliz. Hay gente que, para mí, el éxito es estar en paz. Y esto, Moja, es algo que, ojo, todavía yo no lo consigo, pero es algo que también para mí es el éxito. Y es vivir lo más cerca posible de lo que piensas. Porque, claro, a veces pensamos cosas o vivir de cierta manera y podemos tener contradicciones, podemos tener nuestras propias luchas internas, pero vivir con coherencia lo más cerca posible de lo que piensas. Yo creo que eso, para mí, es un poco el éxito. Ahora, si yo te pregunto para ti qué es el éxito, o sea, para ti, yo te puedo preguntar. ¿Para ti tú crees que el éxito es tener un contrato por medio millón de dólares al año, por ejemplo? Hombre, depende. A ver, a ver. Si tienes, te da medio millón y estás haciendo algo que te gusta y no te, o sea, no te quita mucho, mucho tiempo, entiendes, no estás obligado, podría ser perfectamente el éxito, ¿entiendes? Bien, 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 bien. Ahora, eso en el aspecto laboral, ahora, como persona, para ti, ¿qué sería el éxito? Como persona, bueno, para mí, yo hablo de mí, mi éxito laboral es tener... Hacer algo que me gusta a mí, no entro ya en el tema de la etiqueta, cuál es un mejor trabajo o peor trabajo, sino buscar algo que a mí me llene y también hacer cosas que no me gustan tanto, pero que me generen ganancia para mí y tener mi libertad, para mí eso es el éxito. Plan, tener el día para mí, para mí, para decidir hacer si sí o no, no tener un jefe. Pero yo ser mi propio, ese es para mí el éxito. Si un día me apetece levantarme, me levanto. Si un día no me apetece, no me levanto. Moja, te hago una consulta, eso, el éxito es la libertad, eso. Para mí sí. Eso es lo que estoy intentando conseguir. Yo te puedo decir lo que no es el éxito, eso lo sé perfectamente. Entonces yo, ahí me di cuenta que no, como ya hablé del otro, no había libertad. Entonces ahora estoy buscando esa libertad financiera y estoy indagando en ello. Para mí eso sí sería el éxito. Te hago una pregunta, de repente aquí entramos ya con anécdotas con respecto al fútbol. En el fútbol, en los vestuarios y eso, ¿hay peleas, Moja? ¿Peleas? Sí. Creo que, hombre, peleas es lo más natural, ¿no? Que existan, ha sido un conflicto. Eso hay en el vestuario. Últimamente no, pero así cuando yo empecé al fútbol, lo más normal es que te enfrentes a alguien en el vestuario. Porque bueno, uno ve que cuando hay un gol celebran todos y todos se saludan, todos se abrazan, pero a veces habrán sus diferencias, ¿no? Entre algunos compañeros, entre el cuerpo técnico, etcétera. Sí, pero bueno, al final yo creo que eso hay que dejarlo, eso al final lo dejamos. Porque cuando estás en el partido, estás tan metido en lo colectivo que quieres que el equipo gane, te olvidas de todos los dramas, bro. Tienes tanta euforia, tienes tanta, no sé, marcas un gol en el 90 y ganas el partido, te da igual con quién te hayas peleado hace 40 minutos, ¿eh? Claro. Moja, ahora, ya que le diste pie a esto del éxito, dentro del fútbol hubo un momento que tú eras el crack de Slovan Bratislava, jugando Europa League, tal, siendo convocado a tu selección, a la selección de tu país. O sea, eso dentro de tu profesión lo podíamos definir como éxito. Pero ¿tú cómo te sentías como ser humano durante esa etapa? Bueno, estaba tan metido en eso que me creía que era lo correcto, entonces me sentía bien. Pero no tenía quizás un poco más de visión como tengo ahora. Entonces yo, para mí era lo perfecto, lo genial, aunque una parte de mí no, cuando me llamaba a la selección, me decía, ¿para qué? Pero no, era una voz muy calladita todavía. Eso dentro del mundo del futbolista, que está tan metido, no se lo puede, en ese momento nadie me lo podía cuestionar. Yo decía, eso es el éxito, que te llame tu propio país, que no sé qué, pero luego creces un poco, ¿no? Y ya pasas a otra etapa y te das cuenta que no es, que ya cambia tu forma de ser y punto. Y el éxito para mí es la paz y la libertad. Ahí no tenía libertad. Tú imagínate que terminas de jugar la liga seis meses y tienes un mes para ver la familia, pero te tienes que ir a la selección. Claro. A eso tú puedes llamar éxito. No, porque no tienes la libertad. ¿Qué es de lo que estamos hablando precisamente? Yo ya no lo he dicho. Porque es como tú decías en la anterior vez, o sea, económicamente puedes estar bien, pero también te quita cosas, ¿no? Ahora, a ver, cuéntanos, tú debes tener mil anécdotas en el fútbol. ¿Nos puedes compartir una anécdota graciosa, una anécdota que recuerdes, algo que tengas presente? ¿Una anécdota? ¿Por qué tengo tantas? Bueno, y bueno, hay tantas que no se pueden contar porque... No, pero no sé si alguna vez conduciste sin licencia, si te paró la policía, si qué sé yo. Bueno, yo... Joder, brother, yo no sé si esto me va a ver en un marrón, pero sí, yo he conducido sin licencia durante dos o tres años. Digo, sin licencia durante dos o tres años. Bueno, sí, cuando yo, a ver, había algo que yo era muy especialista en salir y llegar al entrenamiento y decirle al doctor que me dolía la cabeza, que no podía entrenar, pero era mentira. Yo no había hinchado de ver y no podía ni moverme. Y ya cuando la hice un par de veces, ya ellos sabían. Y normalmente solía ser después de un partido, porque tú ganas el partido y vas a celebrar, ¿no? Claro. Y ellos ya automáticamente ya me preparaban la cama después de dos meses haciéndolo. Y me decían, Moja, tú vienes cansado, ¿verdad? Te doy la cabeza. Y yo, sí, sí, me doy la cabeza. No, pero tú eras el consentido, te tenían consentido. No, está bien, está bien. Como había resultado y había tal, pues no, nadie decía nada. Pero sí, sí, si perdías un partido, de ahí las caras cambiaban, todo cambiaba. Moja, el fútbol a ti te parece que es un poco cruel, en el sentido de que, o sea, nadie le pregunta al futbolista cómo se siente, qué problemas tiene en su casa, cómo le está pasando, si se mudó de país, etc. En el mundo del fútbol, claro, nadie le interesa eso. O sea, si la gente no le interesa, si la gente, es que no que sea cruel, sino que la gente no se para a mirarse, entonces no sabe que existe algo así, como, o sea, la gente suele evadir, entonces tú le cuentas algo, ah, no pasa nada, no sé qué, venga, sigue, 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 sigue tirando, y vas ahí, vas ahí, hasta que te estrella, ¿sabes? Sí. Entonces, la gente ahí, no, 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 bueno, tú dijiste, mira, mira, tú dijiste, ya va, espera, frena, tú dijiste, yo vengo con mil preguntas, me dijiste ayer, te voy a bombardear las preguntas, no viniste preparado, eso no es culpa mía, yo si vine preparado, yo, espérate, frena, yo tengo aquí unas preguntas, chaval, dame tiempo, dame tiempo para pensar, a ver, no, no, sin pensar, a sentimiento, lo que venga, mira, tú eres un tipo, moja, que ha estado en la guerra, o sea, nos venimos riendo, la gente que nos va a ver, va a decir, te están riendo, qué bien, pero tú eres un tipo que ha estado en la guerra, o sea, estuviste en cránea, escuchabas las bombas, los balazos, ¿cómo fue esa etapa? Broder, sinceramente, me, no me preocupaba, no sé, tío, ahora lo recuerdo, joder, lo que pasé, pero en ese tiempo, era como, que no sé, ni cómo explicártelo, pero, mi madre me decía, vente, vuelve aquí, que no queremos dinero, no queremos nada, vaya que te maten, pero mira, da igual, yo me quedaba ahí, yo tenía, tenía, tenía como, en mente, mi sueño, y me quedé, pero, ahora lo recuerdo, y es un, es algo, acojonante, porque, tú imagínate, nos tenemos que meter a la 8, a la casa, no podíamos salir, siempre, te escuchábamos, que alguien moría, de, de alguno de los, de los, de los, de los que estaban en el club, una vez, fui a comer, creo que a los días, y me encontré, a la, a la que nos cocinaba, llorando, tirada así, casi en el suelo, y la gente como, abrazándola, y como yo no entendía mucho el idioma, pero, luego me dijo mi amigo, que había muerto, un familiar cercano, en una bomba, o lo que sea, entonces, imagínate, bro, wow, tremendo, porque, al final, o sea, estás aquí contándolo, pero no deja de ser una experiencia fuerte, que igual, como tú dices, como estabas enfocado en tu sueño, tratabas de, de no prestar la atención, a todo lo externo, ¿no? Igual, bueno, lo que te ayudó, a formar un poco también, el carácter que tienes, y a, construir lo que, lo que pudiste construir, o lo que has construido, y construirás en tu carrera, ahora, moja, si pudieras decirme, una enseñanza de la guerra, si nos pudieses compartir, una enseñanza de la guerra, ya, habiendo pasado el tiempo, ¿cuál sería? Una enseñanza, ¿a qué te refieres con enseñanza, brother? Aprender que la vida, de repente, se acaba rápido, aprender que, este, no en todos los lugares, a veces, uno puede estar, tranquilo, como el, tener que cuidarnos, que a eso, como no le veo ningún sentido, no sé qué, tal vez, tal vez no haya una enseñanza, de la guerra, tal vez, es posible, es que algo, como eso, sin sentido, lo de la guerra, pues, me parece algo injusto, por el, por la ambición, de algunos seres humanos, gente muriendo, no es lo único que, que, pues, lo único que me enseña, es a, a intentar, que eso no ocurra, y, y bueno, si, si podemos todos, aportar, y, bueno, de cierta forma, tener un poco más de conciencia, dejar a eso de ocurrir, creo que es el sentido, que una persona mate a otra, ¿por qué? o sea, no, no, esos temas, yo que sé, tío, me, es un tema complejo, 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 me, me toca, me toca, me toca mucho, sinceramente. Moja, y en el, en el partido de fútbol, por ejemplo, cuando ustedes juegan un clásico, un partido importante, cuando se están jugando un campeonato, es como entrar a una guerra, o no? esos partidos, esos partidos, sí, como, bueno, ya sabes tú, que, dos rivales, de mucho tiempo, se juegan como, con mucha más tensión, claro, vas como a muerte, vas como a, sabes, y además, te lo crees, ¿no? como te crees, si te crees todo, pues, pues, vas a, incluso a hacer daño, quizás, en cualquier tipo de jugada, el balón tiene que, el balón puede pasar, pero el jugador no puede pasar. Moja, te hago una consulta, porque, eh, debe ser un, una de las curiosidades, que más llaman la atención, sobre todo ahora, no? que hay tantas cámaras en el fútbol, cuando el futbolista, está hablando con el contrario, y se pone la mano en la boca, ¿qué le está diciendo? ¿lo está insultando? ¿le está diciendo, no, nos vamos de vacaciones después en, o qué le está diciendo? Bro, le puede estar diciendo cualquier cosa, ¿sabes? Dale, dale, pero que, por ejemplo, se puede estar cagando en su puta madre, o, eh, lo mismo le está diciendo que, que la noche anterior se acostó con su hermana, o, oh, 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 tía, no, o, o, o igual le dice como, no, si, si pasas por aquí otra vez, te rompo las piernas, cosas por el estilo, o sea, o se estaba riendo, quizás, de, de, de su, de su corte de pelo, o, bueno, no sé, a ver, o sea, o sea, o sea, ya va, ya va, o sea, se le puede acercar un futbolista a otro, y le dice como, hey, eres horrible, o sea, claro, y ya, bueno, imagínate, no, qué genial, tal, quizás, cabreado, y le, y se puede formar, como se forman en esos partidos, claro, porque, porque se juega mucho, se juega mucho como con la mentalidad también, o sea, la mentalidad juega a fútbol, hombre, claro, si que tú pillas una persona así, que, 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 bueno, que se dedica solo al fútbol, y, y tiene una cierta creencia, y si le dice, algo, lo puedes ofender, claro, que puede jugar con sus nervios, y su, claro, incluso, su, su forma, o sea, su, su rendimiento, diría yo, pero yo, se lo hacía plan con mis colegas, y le decía, oye, vaya fiesta, nos vamos a pegar hoy, eh, genial, 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 porque, uno dice, que se dedican, a veces los partidos, eran como muy aburridos, y, le decía, joder, tengo unas ganas de que, de que nos vayamos a echar una play hoy, genial, o sea, literalmente, hablan de cualquier cosa, literal, claro, si están en el partido, o que, muchos partidos importantes, al final, son partidos de fútbol, la importancia se la pone, quien se la tenga que poner, pero yo, he sido como muy cachondo, en ese, como muy, me ha dado todo, igual, de cierta forma, a ver, me divertía, pero, no sé, siempre me reía, siempre, hacía el, el tonto, decía a mi colega, oye, en el minuto, a lo mejor 85, con mucha tensión, decía, oye, vaya cervecita fresquita, después del partido, eh, sí, igual, yo he escuchado siempre, moja, que en todo vestuario, hace falta como, ese, esa chispa, como ese compañero que, que haga bromas, que sea la chispa, que descontracture un poco las tensiones, porque como que a veces faltar, hace falta como romper el hielo, sí, yo era, yo era ese jugador, y, 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 que éramos los dos así, que siempre estábamos haciendo el, eh, ¿cómo se dice? Vivir, hacer el tonto para mí. Sirtiéndose, bailar, insultarnos, qué sé, contar chistes, contar historias, pues, cuando nos fuimos, pues, se notó, se notó muchísimo, luego nos llamaban, los españoles que se quedaron ahí, y, y ya nadie quería salir a bailar, nadie quería salir a beber, nadie quería, todo el mundo en casa, como muy centrado con el, con el fútbol, y, y me, siempre me sentió, cuando vuelve, vuelve, por favor, vuelve, digo, bueno, vamos a ver. Por favor. Claro, claro, porque igual, dentro de, dentro de, o sea, uno desde afuera lo ve como, ah, el fútbol maravilloso, pero para el futbolista es su trabajo, y estar concentrado, y estar en el entreno, y tener que ir al gimnasio, y esto, igual llega un momento en el que, tal vez hay días que no quieres ir, o lo que no te provoca, y, dentro de todo, si llegas un poco enojado al, al entreno, y ves que tu compañero está haciendo chistes, está haciendo bailando, como que, bueno, te alegras, y dices, bueno, por último, me voy a divertir aquí con este. Sí, claro, a ver, yo, en mi caso, bro, yo pensaba que, yo me levantaba, como cualquier ser humano, a veces desganado, a veces, bueno, así, lo normal, luego vas y te animas ahí, pero sí que me, veía que era lo, lo correcto, lo que, lo correcto, lo que estaba, lo que estaba haciendo, y, pues, lo disfrutaba mucho, hasta que, de repente, algo cambió en mí, y ya dije, bueno, ya no quiero seguir, con el fútbol, entonces, yo no entiendo, a la persona que no le motiva, su trabajo, ya no le gusta, y que siga, siendo, ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo he sido, pues, como muy, no, no he tenido mucho, equilibrio en eso, si no estoy aquí, no estoy a gusto, me voy, me da igual, lo que me, lo que me paguen, o lo que no me paguen, pero si estoy ahí, es para estar, con alegría, con alegría, en un trabajo, o contento, o haciendo lo que me gusta, Moja, si nos pudieras contar una anécdota, así, con un jugador, de estos, de los más conocidos, no sé, una anécdota ahí, de los que, conocido, no sé, puedes decir, aquí, mi bono, Sijek, el Nesiri, o alguno que hayas enfrentado, estaba con vos, ¿no?, que viajábamos para, para España, cuando vinimos de la selección, era una persona muy, muy tranquila, muy, me gustó, me gustó su, su filosofía de vida, era, jugaba, y luego era muy, muy dedicado a la familia, a, un estilo diferente, a todos los futbolistas, diría yo, o a casi todos, porque no los conozco, no les gustaba mucho, estar perdido, las adiciones, como digo yo, entonces, me llamó la atención, su tranquilidad, bueno, bueno, es curioso, su acento español, es como argentino, él como que habla como argentino, ¿eh?, sí, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo mucho, con el acento, pero era una persona muy tranquila, transmitía mucha paz, bueno, grande, grande, Moja, a ver, una pregunta, interesante, para ti, es, la muerte, o como ves, la muerte, la muerte genera mucho miedo, y el que te dice que no es porque, creo que no ha indagado, pero, no sé, yo lo, pensaba que no le tenía mucho, no le tenía miedo, pero cuando me quedo así en soledad, indago, indago, sé que genera mucho miedo, pero siempre detrás del miedo hay algo bonito, por eso, tengo esa filosofía, de que después de la muerte, viene algo bonito, entonces la mente, como que no para de, lo mismo que cuando te vas a subir al avión, por ejemplo, que se va a caer, que se va a caer, luego no cae, llegas a un lugar mejor, o agradable, entonces eso pasa, creo que después de la muerte, nos espera algo, algo maravilloso, bien, 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 a ver, bueno, para mí, a ver, para mí es, no sé si, como, como he dicho ya, anteriores veces, para mí la muerte, es una pregunta trampa, yo pregunto sobre la muerte, sobre la muerte, esas cosas, y una pregunta trampa, porque, es muy difícil de contestar, ¿no? Ahora, para mí, hay varios tipos de muertes, digamos, creo que el ser humano, varias veces, en su vida, muere, y renace, en su vida, cada vez que rompe un ciclo, que cambia una etapa, muere una anterior versión, y renace algo nuevo, pero también, la muerte física, es lo que tú me estás preguntando, no sé si es bonita, fea, no sé, pero, pero lo que sí sé, es que es otra etapa, de la existencia, por ejemplo, como, como las hojas, cuando caen de un árbol, en otoño, las hojas se caen, y no dejan de existir, las hojas se caen, y sirven, para mantener la humedad de la tierra, pasan a ser abono de la tierra, se desintegran, y pasan a ser abono de la tierra, cubren las raíces, para que el sol no las quemen, y las seque, o sea, siguen formando parte de la existencia, ya no están, en el árbol, pero, siguen formando parte de la existencia, de otra manera, entonces, yo veo un poco así, la muerte, vamos a seguir formando parte de la existencia, o del todo, de otra manera, supongamos que ahora, y esto ya es más filosófico, pero supongamos que ahora, somos una gota de agua, y cuando morimos, esa gota, se funde en el océano, entonces no está en ninguna parte, simplemente, es parte de todo, y listo, un poco así, pero yo también, vale, vale, te quedaste pensando, si, es un misterio, no, al final, es algo, y que te parece, que eso que dicen, que, si hay infierno, o hay paraíso, o hay eso, tú, ¿qué opinas de todo eso? A ver, yo, yo creo que es como dijo, me robó una frase aquí, de un, de un filósofo, Borges, que decía que, el infierno, es desproporcionado, porque, no puedes darle el infierno eterno, a una persona que fue mala 80 años, dale el infierno 80 años, o si una persona fue buena 80 años, ¿cómo le vas a dar el paraíso eterno? ¿no? Es desproporcional, darle el paraíso 80 años, ¿no? O sea, entonces, no creo en esos conceptos de, paraíso e infierno después de la muerte, más bien creo que hacemos el paraíso e el infierno, cada día en nuestra vida, ¿no? Este, yo puedo hacer de mi día a día un infierno, como puedo hacer de mi día a día un paraíso, también, dependiendo de lo que esté en mi mente, de, si estoy satisfecho con las cosas que tengo a mi alrededor o no, pero eso como un castigo, como un castigo después de la muerte, me parece que es un poco, querer, manejar a las personas a través del miedo, ¿no? De, no es que no puedes hacer esto porque es que te vas a ir al infierno, no es que no puedes hacer esto porque te vas a ir al infierno, y si nos ponemos a ver, todas las personas del mundo entonces se van a ir al infierno, incluso los curas, padres, sacerdotes y todos que, que hacen cosas con niños, que desvían dinero, que hacen delitos, que, entonces, entonces todos nos vamos allá, y es por eso, entonces, el, el, el miedo se ha usado mucho para manipular a través del infierno, es como, es como un niño, si yo, tú a un niño le dices permanentemente, mira, si tomas agua, yo te voy a pegar, si tomas, ese niño va a tener mucho miedo de tomar agua, entonces, si le dices, a la gente, yo soy el que tiene conexión con Dios, yo soy el enlace con Dios, ustedes no, ustedes me tienen que hacer caso a mí, y Dios designó, que si ustedes toman agua, por poner un ejemplo, si ustedes toman agua, van al infierno, o sea, con esto tomar agua, me, me, a lo que me explico, es a vivir, o sea, si ustedes viven, y cometen errores, si te equivocas, si, porque todos nos equivocamos, o sea, todos podemos cometer estos errores, que son pecados, y bueno, y son equivocaciones, nos equivocamos, perfecto, somos seres imperfectos, Dios nos hizo así, como Dios nos va a castigar, eternamente, por cometer errores, cuando él nos hizo imperfectos, o sea, es, es ilógico, ¿entiendes? Tampoco, tampoco, y esto ya es para hablar de otro tema, ya cuando estemos, por allá, tampoco creo en un Dios personificado, moja, no creo en un Dios con barba, me cuesta mucho creer eso, que hay un Dios en los cielos, entre las nubes, eso me cuesta, pero si entiendo que hay una fuerza superior, que no es hombre ni mujer, no es una persona con un trueno, que se lo anda lanzando a los pecadores, y lo, no, es simplemente una energía, y que formamos también parte de esa energía, pero, de cielo e infierno, no sé, creo que lo hacemos aquí, a ver, yo, no sé, lo que hay detrás, pero sí sé, por experiencia aquí, que tus acciones, te pueden llevar, o al infierno, o a, al paraíso, al cual, es si, si, si tú, tomas, todos los días, ¿a dónde vas a llegar? Al infierno, no descansas, y tu ambición, te puede, ¿a dónde vas a llegar? Al infierno, si tú, quieres tener, tener, lo primero que te perjudicas a ti mismo, porque no te da nada, a nivel interno, te vas a joder la vida, por el camino, entonces, yo creo que aquí sí, puedes, llegar al infierno, pero el infierno, de, un infierno, un infierno curioso, que, bueno, yo, mi experiencia, ¿sabes? Entonces, eso lo he experimentado yo, y, entonces, ya, ya entiendo un poco, que bueno, con tus acciones, puedes hacer de la vida, un infierno, o poder llegar a la muerte, tranquilamente. Que eso es, lo lamentable, una vez, pensaba, pensaba en algo, y es que, o sea, todos, todos vamos, todos sabemos más o menos, cuándo vamos a morir, o sea, no cuándo, sino, todos sabemos que vamos a eso, o sea, como que todos sabemos que vamos a ese destino, ese es nuestro destino final, ¿no? Y me ponía a pensar como, qué loco que, uno tiene que ver lo que ha sido su vida, su historia de vida, y tal vez, viste que cuando, siempre dicen, ¿no? Como, que cuando uno muere, se te pasa toda tu vida por tu mente, ¿no? O sea, siempre se dice en muchas culturas, las personas que han, que han estado en coma, y vuelven, dicen, como que cuentan esa experiencia, vi toda mi vida pasar por mi mente, en un minuto, perfecto. Imagina, que tú has hecho, como tú dices, de tu vida un infierno, ese va a ser el último recuerdo que te lleves, y ese va a ser tu infierno. También puedes hacer de tu vida un paraíso, y eso va a ser el último recuerdo que te lleves, y ese va a ser tu paraíso. Mira, sabes que disfruté la vida, viví bien, fui feliz, compartí cosas maravillosas, me puedo ir en paz, pero si digo, oye, sí, mira, maltraté mi cuerpo, maltraté a los demás, hice daño, no me cuidé, estuve alcoholizado, o haciendo esto, aquello, claro, después me llevo ese recuerdo, y digo, bueno, te va a ser mi infierno, porque es lo que me va a acompañar. Entonces, como que, también lo veo de esa manera, y basándome en lo que cuentan las personas que han tenido como experiencias cercanas a la muerte, que han tenido accidentes, y han revivido de un coma, que han tenido que pegarles electrochocs para que revivan y tal, la gente dice, bueno, mi toda mi vida pasar frente a mis ojos, como si fuese una película, y claro, es como que te estás despidiendo de esta etapa, estás soltando eso, pero, a ver, pero a ver, ¿qué tiene la película? Porque si la película tiene algo con lo que no fuiste feliz, va a ser algo desagradable, porque esa película va a ser lo último que veas. Entonces, es como, bueno, existe, si existe el cielo, el infierno, Dios nos dio la posibilidad de crearlo a nosotros. Miren, existe esto, existe esto y esto. Ustedes eligen para dónde van. Nosotros elegimos día a día. A diario está eligiendo, ¿eh? Claro, o sea, está el seguir su naturaleza, y el seguir lo mundano, al final, tu naturaleza, que es beber agua, comer bien, descansar, hacer algo que, que te apetezca, no obligarte, no forzarte, ¿sabes? Eso te va a llevar a un estado en condiciones, pero si tienes obligaciones, ¿sabes qué pasa también? Que veo que la gente que comete eso, no siento que sean culpables, es que tienen la mente tan llena de creencias que no saben lo que están haciendo. No hayan tenido experiencias fuertes en la vida que digan, ya, voy a tener que aprender de esto, y voy a tener que ver esta culpa, y esta cara que llevo dentro, a qué se debe, entonces ahí es cuando el individuo empieza a crecer, pero es que mientras tanto... Es que, Moja, el que no sabe es como el que no ve, eso es como que tratemos de preguntarle a un ciego, que el ciego diga, no, las personas que sufren ceguera le hacen preguntas, tipo para saber cómo interpretan, no sé, la luz, para saber cómo interpretan esas cosas, cómo interpretas la luz, y entonces dan respuestas, y dan respuestas muy ambiguas, porque, claro, no pueden ir al exacto, porque no lo han visto, entonces, de alguna manera, viste que tú me comentabas el otro día de que hablabas con una persona que te decía, no, yo estoy despierto, y tal, bueno, esas personas que hablan de despiertos y dormidos, yo no diría despiertos y dormidos, yo creo que hay personas que miran dentro de sí mismos, y otras personas que se ignoran a sí mismos, para mí la diferencia está ahí, entre quienes miran dentro de sí, y quienes ignoran lo que hay dentro de sí, y prefieren solo quedarse con lo de afuera, pero tampoco los considero culpables, porque es que, eso es lo que nos enseña la vida, o sea, yo también he estado ahí, tú has estado ahí, los que nos están viendo, han estado ahí, o sea, si la vida te enseña a, tienes que vivir de forma automática, y nadie te enseña lo contrario, y nadie te enseña a cuestionarte, y que de hecho cuestionarte está mal, y tal, entonces, bueno, vas a vivir la vida automática, pero cuando te empiezas a cuestionar, y decir, oye, mira, sabes que esto que me han enseñado está muy bien, pero esto otro, esto otro igual lo puedo cambiar, ahí es cuando de verdad, empezamos a experimentar lo que tú estás diciendo, la libertad, no solo en lo laboral, no, la libertad personal, de poder tomar una decisión, de poder decir, mira, esto no me resuena, esto no va conmigo, esto sí, esto lo tomo, pero, de alguna manera, es como, darnos cuenta que, el que no sabe, es como el que no ve, y no, no es culpa de nadie, yo creo que la vida nos lleva, como a un precipicio, y hay personas que deciden decir, oye, mira, no, yo no quiero ir al precipicio, con todo así automático, yo prefiero elegir mi vida, voy a caer al precipicio, al final de todo igual, pero prefiero elegir mi camino, hay unos que no, hay unos que siguen el rebaño, bueno, estos que siguen el rebaño, yo también he sido parte del rebaño, todos hemos sido parte del rebaño, bueno, no es culpa de esas personas, no los considero culpables, tampoco los considero víctimas, yo no considero víctima a nadie, pero, es muy difícil, Moja, salir de, de hecho, por ejemplo, lo que tú hiciste, lo que te ha pasado a ti, desde tu experiencia, a mí me pasó, por ejemplo, yo me empecé a cuestionar cosas, desde la pobreza, desde la separación de mis padres, desde problemas en mi adolescencia, desde muchas cosas, pero tú te empezaste a cuestionar todo esto, estando en el éxito, estando con lujos, estando con dinero, estando con, a mí me parece que en ese sentido, es más difícil, ¿entiendes? Y, y entonces, muchas personas que están, buscando dinero, que están, este, con, con muchas cosas externas, les es muy difícil mirar dentro de sí, porque es que no es que tengo que cuidar estas dos casas, tengo que cuidar, mis cinco millones de dólares, tengo que cuidar mis dos Ferraris, tengo que cuidar, y es muy difícil que miren dentro de sí, no es culpa de esas personas, es que la vida te enseña, o la sociedad te enseña, no la vida, la sociedad te enseña, a que tienes que perseguir algo, como tú, como tú me dijiste la otra vez, lo de, que te crean para ser un burrito de la sociedad, es eso. Claro, al final, te enseñan, sigues eso, y no pueden ni cuestionarlo, porque te entra un miedo de, de la leche, pero, pero, yo, yo, al final, tú tienes aquí, esto es como, como un vehículo, un coche, o algo, tienes un motor aquí dentro, oye, tienes que encargarte un poco, entonces, a mí me parece algo muy cobarde, que, no sé, que la gente se, cuando se encuentra medianamente, vaya, acuda al médico, así de rápido, para tomarse una pastilla, para tranquilizarse, para seguir trabajando para otros, o sea, o trabajar para conseguir más, o sea, primero eres tú, ¿no? Al final, primero eres tú, y luego lo demás, o sea, encárgate de ti, dedícate un tiempo, o sea, pregúntate, ¿para qué estás aquí? ¿para qué sirves? ¿Qué es lo que te conviene? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo correcto? ¿Y lo que es incorrecto? Para ti mismo. Y oye, y va poco a poco, pero sí es verdad, que yo estuve en ese estado, y, y yo cuando me empecé a cuestionar, brother, yo lo único que quería era huir, y correr, y salir a, decía, joder, ¿cómo me estoy cuestionando todo esto? Es que ya es complicado, a no ser que, que, que tengas, no sé, que, no sé, no sé ni cómo explicarlo, porque, es muy duro. Lo que pasa, sí, Moja, lo que pasa es que la sociedad nos enseña, a que el éxito es una meta, a que el éxito es conseguir, vamos a ponerte un ejemplo, a que el éxito es conseguir un millón de dólares, a que el éxito es conseguir, este, un auto bonito, a que el éxito es conseguir tantas cosas materiales, perfecto. tú llegaste a esas cosas, gracias a Dios, gracias a tu trabajo, gracias a lo que hiciste, gracias a tu esfuerzo, perfecto, pero llegaste a esas cosas, y dijiste, ok, llegué a la meta, pero no, pero esto no es, esto no es la felicidad, me habían dicho todo el tiempo, que esto era la felicidad, y llegué a esto, y no me siento feliz, me siento cómodo, seguro, tranquilo, está bien, pero no me siento feliz, entonces, ¿cómo que? y lo, sí, pues anda, está ahí, está columpiado un poco, yo estaba ahí, sentía un infierno, te pierdes por el camino, no descansas, estás siempre obligado, forzado, ¿por qué? por una meta que te han impuesto, y dices, joder, no tiene sentido nada, o sea, no tiene nada de sentido, entonces, yo, paré ahí, convulsionando, por dentro, y fui poco a poco, indagando, joder, había noches que yo no podía dormir, de la ansiedad, de, entonces, tranquilidad, no te da nada, o sea, no sé, gracias a Dios, yo he llegado a una edad temprana, eso, de, de vivir la falsa, y darme cuenta que no es, ¿entiendes? Entonces, ahí es cuando la gente empieza a quejarse, que injusta es la vida, que injusta es Dios, no, que injusto es lo que hacemos nosotros, porque yo, de pequeño, yo no necesitaba metas, yo era feliz, sí, o sea, a mí, quien me ha metido en el infierno, es las metas de la sociedad, oye, ¿entiendes? yo no culpo a Dios, yo culpo a nosotros, que podemos arreglar esto, de cierta forma, entonces, me paré, y ahí es cuando fui sacando, y todavía me he quedado mucho por sacar, la verdad que ahora estoy como, más, más tranquilo, o sea, simplemente, no me, buscando algo que me guste, que tal, donde me sienta cómodo, y los demás, antes estaban metidos ahí, que si, que si tienen que, que mantener un estilo de vida, o no sé qué, o no, para qué, si no me genera nada, si solo me genera, angustia, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ya hemos estado, más de 40 minutos, gracias a toda la gente, que nos acompañó, recuerden darle like, suscribirse al canal, moja, si tienes algún mensaje, para cerrar, referente al éxito, déjanos una frase, sobre el éxito, a ver, escuché una vez, decía, no hay mayor fracaso, que llegar al éxito, como sea un éxito, que no hayas cuestionado, te vas a perder, por el camino, entonces ahí, empecé a entenderlo, esa frase, te olvides, y totalmente, para conseguir algo inútil, entonces, estás perdido, tienes que, que arreglarlo, como sea, esa es la vida, nada más que agregar gente, con eso, cerramos, gracias por acompañarnos, recuerden suscribirse, y darle like, nos vemos muy pronto, chau chau.